Ubicar 7 octavos en la recta. Bien, primero, como vemos que es positivo, lo ubicaremos del 0 para este lado. Si fuera negativo, sería para el otro. Como debajo dice 8, tenemos que separar el intervalo en 8 partes iguales. Así que, ¿cuántas rayitas debo colocar acá? A ver, al de abajo siempre la recta es 1. 8 menos 1 es 7, así que 7 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay 8 espacios vacíos o iguales también. Ahora, como arriba dice 7, vamos a contar 7 siempre comenzando del 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está. Entonces, por acá viene 7 octavos y listo. Ahí termina. ¡Gracias! ¡Gracias!